Basta ya, te serán vivo Mala suerte otra vez será Que por constancia o pasatiempo A la postre te he vuelto a nombrar Vivir por tu causa es morir sin condición Que fue de nuestro viaje al mar Al mar Y cuánto de bueno hay en un vino Y cuánto nos queda por rodar Que me deparará este retiro La vida de un perro sin fallar La vida de un perro sin fallar Me falta ejército en la luna Me sobra este plato sin mantel Pongo un punto al fin del juego Cierro tu escuela de ballet Pararapapara, pararapapara, papame Pararapapara, pararapapara, papame Cuánto de bueno hay en un vino Cuánto nos queda por rodar Que me deparará este retiro La vida de un perro sin fallar Y cuánto de bueno hay en un vino Cuánto nos queda por rodar La vida de un perro sin fallar La vida de un perro sin fallar La vida de un perro sin fallar La vida de un perro sin fallar